Yo creo que en tanto en cuanto te dediques a lo que te apasiona, que no es necesariamente tu afición, en mi caso es aportar valor, darle la vuelta a las cosas, es pensar un poquito más allá, es pensar fuera del box, ese tipo de cosas que a mí me llaman. Entonces me da un poco igual el sector, me da un poco igual el colectivo, me da un poco igual lo que sea. Siempre y cuando yo pueda desarrollar ese talento natural de ver el thinking out of the box o sencillamente cuestionarte por qué se hacen las cosas así y aportar valor en la forma de hacer las cosas en tanto en cuanto yo esté haciendo eso, yo estoy cubriendo mi faceta de autorrealizador como emprendedor.